La vida será sorpresa, sorpresa será la vida, ay Dios. La vida será sorpresa, sorpresa será la vida, ay Dios. Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Y de repente llega a la esquina una mujer que ha recorrido toda la marina por quinta vez. Está quitada, no ha tenido tiempo de trabajar, buscando al tipo que ya sospecha la va a pillar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marca pero todos saben que es policía. Pedro Navaja alza la mano pa' saludar, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vida por la avenida, va a encontrar toda su movida en la marina. Cuando de pronto vea a esa mujer salir de un zaguán, Pedro Navaja aprieta el paso para escapar. Ella lo pilla y pa' seguir lo cruza la calle, pero él se limpia de todo aquello como un celaje. Viendo que Pedro le saca el cuerpo a esa mujer, está segura de que su pille no lo va a ver. Refunguñándose va pensando lo que va a hacer, porque Pedro era su amigo y a ella le cama su proceso. La vida será sorpresa, sorpresa será la vida, ay Dios. Eso lo veremos. La vida será sorpresa, sorpresa será la vida, ay Dios. Óyeme mami, tremendo mame, aunque a este peje no hay quien lo enganche. La vida será sorpresa, sorpresa será la vida, ay Dios. Pedro Navaja echa pa'lante, tú eres un cheche, no importa el trance. ¡Viva la vida, viva 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 la vida. ¡Viva la vida, viva la vida, viva la vida! ¡Viva la vida, viva 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 la vida, este capítulo que viene ahora va a mostrarle a ustedes una parte íntima en la verdadera historia de Pedro